Informo, un grupo de oficiales que participaron el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Tiene planteado, y esto lo denuncio para que el país sepa pues, sepa porque son los mismos. Tienen planificado por ahí un pronunciamiento a decir que ellos son los originales del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Lo van a hacer en Maracay, ahora la tengo, el lugar lo tengo, 4 de la tarde, el lugar Palo Negro, 35 son. Pero son los mismos que nunca reconocieron el liderazgo del comandante Chávez. Los mismos que se fueron hace tiempo, ahora van a salir que son originarios del 4 de febrero, que nunca reconocieron al líder de esta revolución que se llama Hugo Chávez. Hagan mil pronunciamientos si quieren, un millón, que el pueblo los conoce. El pueblo sabe quiénes son ustedes, que por sus ambiciones, sus miserias, se fueron del lado del ser humano más extraordinario que ustedes pudieran haber conocido, Hugo Chávez. Sábado a las 4 de la tarde, Palo Negro, 35. Vayan, van a quedar peor de lo que están. Porque el pueblo le va a poner, ya la tienen desde hace tiempo, traidores. Le va a poner traidores al cuadrado. Traidores al cuadrado. Traidores de la historia y del legado de un hombre como Hugo Chávez. Traidores al cuadrado. Traidores al cuadrado. Traidores al cuadrado.